Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y como sabéis, pues tenemos la clasificación, tenemos gran premio de Fórmula 1 del circuito de Montmeló y como os dije, pues os vengo subiendo un vídeo hace como dos ya de los libres, el 1 y 2, hoy clasificación y mañana carrera. Vamos a salir a pista, vamos a afrontar esta clasificación, tenemos dos opciones, salir a pista o hacer una vuelta lanzada directamente, no sé si son dos o tres curvas antes de la recta de meta, te lanzan ya directamente para que cojas carrera y puedas afrontar esa vuelta, pero a mí me gusta salir a pista y notar un poco las sensaciones del coche, pues girar, probar y no salir ahí directamente en frío, sin haber calentado ni nada a dar esa vuelta lanzada que nos puede llevar a ocupar una de las primeras posiciones o simplemente dejarnos en una posición de pena. Así que vamos a intentar hacer una buena clasificación y deciros un detalle, comentaros un detalle mientras voy dando esta vuelta, el caso es que de clasificaciones tenemos dos, tenemos esta que es la corta y tenemos otra que es la larga. La larga consta de la Q1, la Q2 y la Q3, pero lo quería subir así, pero los vídeos ocupaban muchísimo porque es mucho tiempo y sin miedo va un vídeo a cerca de una hora, con lo que creo que era excesivo para una clasificación subir una hora de vídeo que no tenía tampoco mucho sentido. Así que voy a hacer esta clasificación corta que consta de 15 minutos y es a hacer la vuelta rápida, el que haga la vuelta rápida hará la pole y el resto iremos poniéndonos detrás en función del tiempo que vayamos haciendo. Ya digo, nos iremos poniendo detrás porque la pole no la voy a hacer, obviamente, o sea, está clarísimo de que la pole va a ser cosa seguramente de los Mercedes, o sea, por eso ya he dicho que nos iremos poniendo hacia la parte de atrás. Así que vamos a empezar esta vuelta lanzada después de dar esta vueltecilla para probar un poco, como he dicho, las sensaciones del coche y probar un poco estas curvas. Me parece que la vuelta lanzada te empieza desde aquí, más o menos. Empiezas a hacer esta chicane y luego ya coges y afrontas esta recta de meta. Venga, vamos allá, vamos a intentar hacer un buen tiempo allá de inicio, para no tenernos que preocupar en toda la clasificación del tiempo que hagamos. Como sabéis, llegamos a la séptima final de recta, bueno, el piano de la izquierda, bueno, el piano de la derecha, hacemos esta chicane, subimos esta parte de esta recta muy rápida, muy rápida, complicada, más o menos, un poco de aquella manera, porque son de aquellas curvas raras que te echan hacia la parte de afuera, reducimos a tercera, hacemos esta curva en tercera, para ahora empezar a subir marchas y llegar a esta curva, bueno, el piano de la izquierda, esta curva cerrada que hacemos en segunda. Bueno, vamos a empezar a subir hacia la parte de arriba del circuito. Y nos encontramos uno por aquí. Subimos hacia la parte alta del circuito, que no es esta, sino que esta sería una parte intermedia. Bueno, el piano de la izquierda y derecha. ¡Buah! Ahora sí que vamos a afrontar ya la parte alta del circuito, haciendo esta curva complicada a izquierdas. Subimos ahora sí al top, a la parte alta del todo del circuito, donde hacemos esta curva en tercera. Cuarta, tercera, reducimos, nos subimos un poco por el piano para aprovechar todo el ancho de la pista y hacemos esta chicán también complicadísima para ahora afrontar otra vez la recta de meta. Vamos a ver el tiempo que hacemos en esta primera vuelta. Bueno, 1'25'516". 1'25'516". No es un mal tiempo para la primera vuelta. Y contando de que me he encontrado un piloto que estaba ahí ocupando parte de la pista y poco más si me lo como. Bueno, ya hemos perdido esa primera posición. Ya nos ha adelantado Rosberg con un 1'24'440". 1'24'. Madre mía, vaya vuelta ha dado Rosberg. Vaya tiempazo. Ha hecho Rosberg. Bueno, vamos a ir hacia la zona de la parte de arriba del circuito. Ya esta vuelta la doy un poco como acabada. Seguramente me va a tocar entrar en boxes en breve. Madre mía, estos dos coches. Si es que la clasificación también es encontrar el punto en el que no encuentres pilotos, no encuentres gente que va haciendo una vuelta tonta, como se le dice habitualmente. Una vuelta de aquellas, pues bueno, se nos pone Hamilton en segunda posición y nosotros terceros. Bueno, no estamos del todo mal. La vuelta tonta me refiero a aquella gente que va dando una vuelta que no va haciendo tiempo ni nada y te los encuentras en el sitio que menos nos interesa, ¿no? Porque te hacen perder tiempo y ya sabéis que en la Fórmula 1 cualquier despiste y cualquier momento en el que se te vaya un poco la olla te puede hacer perder toda aspiración para conseguir ese tiempo que te lleve a las partes de arriba de la clasificación. Bueno, como habéis visto, me ha salido un mensaje en el que me dice que tengo que entrar en boxes, con lo que esta vuelta es una vuelta tonta, de estas que hablaba antes, porque no la puedo finalizar, porque la entrada a boxes está antes de acabar la vuelta. Y si intento llegar al final y dar otra vuelta para entrar en boxes, seguramente me voy a quedar sin gasolina. Os lo digo por experiencia, porque he hecho clasificaciones y he dicho, venga, aprovecho, doy la vuelta, porque llevo una vuelta rápida de puta madre y la acabo, ¿no? Luego la acabo y cuando tengo que dar la vuelta para volver a boxes me quedo sin gasolina. El juego tiene una opción, el juego tiene una opción que tú apretando un botón pues le dices que te lleva a boxes, ¿no? Pero no me mola, o sea, no me mola aquello de decir, cojo, le aprieto el botoncito y ya aparezco en boxes de golpe y porrazo, sino que yo lo que quiero es intentar hacerlo lo más real posible y si tengo que dar una vuelta entera la doy, ¿vale? Sin necesidad de apretar el botoncito que me lleva a boxes, porque si me quedo sin gasolina es por mi culpa, es porque yo lo he hecho mal y porque he intentado hacer una vuelta cuando no tenía que hacerla, ¿vale? Así que nos vamos hacia boxes, vamos a recargar pilas, vamos a recargar energía y vamos a ver si en esta segunda tanda de la clasificación conseguimos batir ese tiempo que hemos hecho ahora. Para ponernos en mejor posición. La verdad es que estamos en tercer lugar, tenemos por detrás a Kimi Raikkonen. Yo creo que nos puede salir una buena clasificación, ya sabéis que el nivel de dificultad en el que juego es el más alto que hay en Leyenda y vamos a intentar hacer, pues, una buena quali para poder mañana en la carrera salir bien clasificado. Ya sabéis que yo normalmente siempre las carreras las subo ya con la posición que te dejan por defecto y a ver los neumáticos. Bueno, esto es una opción que con el volante podéis hacer, no hace falta apretar, tenemos el compuesto más blanco, vale. No hace falta apretar ningún botón para ir sobre los menús, sino que con el volante, como veis, nos vamos desplazando de un lugar a otro. Y bueno, vamos a salir a pista porque nos están metiendo prisa diciendo que es un buen momento para poder incorporarnos a esta clasificación ya que no hay mucha gente que esté ahora mismo estorbando. Así que salimos a pista y empezamos otra vez a dar vueltas para intentar mejorar ese tiempo o por lo menos intentar quedarnos en estas primeras posiciones tal y como estamos. Como veis, tenemos a Rosberg, Hamilton, nosotros terceros y en cuarta posición a Kimi Raikkonen. Vamos a intentar por lo menos a ver si podemos conseguir quedar entre los cinco primeros. Entre los cinco primeros creo que sería una muy buena Quali, la verdad, para llevar este coche. Y nada, vamos a intentar mejorar ese 125-51 que hemos hecho como mejor registro en la primera vuelta que hemos dado en la clasificación. La verdad es que ha sido realmente buena. Contando también que me he encontrado un piloto que me estaba por un momento taponando el paso y he conseguido pasar como he podido, quitándole un poco las pegatinas porque iba dando una vuelta tonta de esas que comentábamos antes. Así que vamos tranquilos. Ahora vamos dando esta vuelta para situarnos, para calentar un poco neumáticos, para colocarnos en posición y ponernos serios cuando empecemos a dar esa vuelta de clasificación para intentar mejorar el tiempo del 125-51. La verdad es que tengo ganas de empezar ya la carrera en este circuito de Montmeló. Ya os dije que no es uno de los circuitos favoritos, sino que es un circuito que cuesta mucho adelantar y que no me gusta demasiado. Así que venga, vamos a empezar esa vuelta rápida. Vamos metiendo marchas a tope. Y que sea lo que Dios quiera. Con tranquilidad. Cambiamos el tipo de combustible. Le voy a meter el enriquecido M3. A ver si con esto conseguimos mejorar unas décimas. Hacemos esta chicane de subida. De derecha a izquierda. Curva rápida, curva rápida a derechas. Aprovechamos un poco el piano de la derecha. Nos abrimos hacia la parte de fuera. No porque lo haga yo, sino porque el coche me echa, o la curva me echa hacia esa parte. Reducimos en tercera. Bien, buena. Ahora empezamos a subir marchas. Aprovechamos la parte izquierda. Nos cerramos ahora en segunda. Esta curva. Empezamos a meter marchas. Ahora con cuidado. Con cuidado esta curva. Esta curva a izquierdas. Es un poco traicionera. Y bueno, quedan cinco minutos de clasificación. Vamos a esta parte intermedia del circuito. Bueno, ahora viene la curva complicada. La curva difícil que nos lleva hacia el último... Bien, 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 bien. Hacia el último sector de este circuito de Cataluña. Seguimos ahí en tercera posición. Bueno, esta curva complicada y esta chicana ya no os cuento lo jodida que es. Vamos, vamos, vamos. Venga, que seguimos ahí terceros. Seguimos terceros. Bueno, caemos a la cuarta posición. Por delante tenemos a Rosberg y a Hamilton. Hamilton, ya sabéis, yo voy segundo en el campeonato del mundo. Y Hamilton es el piloto que llevo en primera posición y al que tengo que intentar restarle puntos. Porque la verdad es que ahora me saca ya bastantes. Y la cosa se está poniendo complicada. Si Hamilton queda por delante mío, jodido. Así que voy a intentar mejorar el registro que haga Hamilton. Y si no puedo, que va a ser que no, pues por lo menos en carrera intentar ganarle para sumar más puntos que él. Porque si no me va a llevar a no tener opciones para conseguir este campeonato del mundo de Fórmula 1. La verdad es que la cosa, cuando subes la dificultad del juego, cambia muchísimo. El anterior campeonato del mundo lo subí con una dificultad que obviamente no estoy usando en este año, en este 2015. Y la verdad es que la cosa se nota muchísimo. Bueno, me ha salido el cartelito. Por eso me reía, me ha salido el cartelito de entrar en boxes. En medio de la vuelta, bueno, el caso es que yo la voy a acabar. Me da igual. Y vamos a ver si me quedo sin gasolina o no. Pero esta vuelta quiero acabarla, no quiero entrar en boxes. Debería haber entrado en boxes, pero me la voy a jugar y voy a intentar llegar al final con la gasolina que tenga. Bueno, nos ponemos en quinta posición. Quinta posición, quinta posición por detrás de Felipe Massa. Cambio el tipo de combustible, le meto el M2. Pero pensando lo mejor creo que voy a quitarle el M2 y voy a meter el pobre. Vamos a poner el pobre. Y vamos con calma, ya no tenemos tiempo para dar una vuelta más. Con lo que nos vamos a quedar con ese registro de 1.25.51. Y bueno, pues creo que está bastante bien el clasificar si nos quedamos así al final en quinta posición. Podemos intentar hacer una buena salida y adelantar algunas posiciones en la salida cuando hagamos la carrera mañana. Y creo que es un muy buen registro. Bueno, pero me ha pillado un poco ahí en Bragas porque me ha salido el cartelito a mitad de carrera, o sea, a mitad de vuelta, quiero decir, cuando ya estaba casi acabando. Y la verdad es que me ha dejado un poco a cuadro. Bueno, voy a dejar pasar que vienen dos pilotos que no sé si van dando vuelta rápida o no. El caso es que me ha pillado el cartel ahí un poco desprevenido. Y me sigue avisando de que tengo que entrar en boxes. Entonces, voy con cuidado y he metido el pobre para no quedarme sin gasolina. Aunque si me quedara sin gasolina, pues no pasa absolutamente nada. Pero me jodería, ¿no? Me jodería porque, joder, ya que lo hago, lo hago bien. Pero ahora mismo, ya os digo, podría apretar un botón y decirle que me lleva boxes directamente. Pero no es lo suyo. O sea, lo suyo es hacerlo bien y si me quedo sin gasolina es porque he dado ya la vuelta, como os he dicho antes. Y he sido yo el que me he quedado sin gasolina. O sea, no porque tenga que apretar un botón y sea más fácil, sino que yo lo que quiero realmente es hacerlo lo más real posible dentro de mis posibilidades y de las posibilidades del juego. Así que, bueno, entramos en boxes. No vamos a dar más vueltas porque ya la clasificación se acaba. Clasificamos por ahora en quinta posición. Por delante tenemos a Felipe Massa, Lewis Hamilton, Nico Rosberg. La verdad es que va a ser una salida epiquísima. Va a ser una salida importante. Y a ver qué tal se nos da y a ver si conseguimos, pues como he dicho, adelantar unas cuantas posiciones nada más salir. Porque sería algo, yo creo que es bastante importante el conseguir, pues, por lo menos adelantar a Hamilton y aguantarlo durante la carrera. O por lo menos intentar ganarle en el cambio de neumáticos cuando entremos en boxes en la carrera. Que es un punto importante y uno de los más complicados de las carreras de Fórmula 1, donde se juega prácticamente todo el tema de estrategias y demás. Así que nada, en primer lugar va a quedar, creo que, Nico Rosberg. Nosotros ya nos vamos a quedar en esa quinta posición. La clasificación está a puntito de acabar. Acaba en este momento. Y bueno, pues como estáis viendo, clasifica en primer lugar, hace la pole Nico Rosberg. Sebastian Vettel en segundo lugar. Lewis Hamilton, Felipe Massa y nosotros en quinta posición. La verdad es que estoy muy contento porque hemos clasificado muy bien para la dificultad en la que estamos jugando. Y nada, nos vemos mañana en la carrera a las 12. Y muchísimas gracias a todos por estar delante de la pantalla. Un saludo. Hasta luego.